¿Dónde voy? Hoy veo manos extendidas que me brindan una caricia Y yo pensando solo en ti Y tú, vanidosa, te comportas como diosa Porque sabes que te sobran atributos por presumir Vanidosa, vanidosa, mi medusa venenosa Solo al bañarme en tu fosa seré feliz Con el sol que quiero sobre ti Vanidosa, vanidosa, no te vale ser rabiosa Porque Dios te hizo esa boca solo para mí ¿Dónde voy? Tus amigas me aconsejan que a pesar de tus que dejas Sientes lo mismo por mí Por mí, por mí, por mí Solo estoy esperando que tú cedas Y tú, vanidosa, vanidosa, te comportas como diosa Porque sabes que te sobran atributos por presumir Vanidosa, 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 mi medusa venenosa Solo al bañarme en tu fosa seré feliz Con el sol que quiero sobre ti Vanidosa, 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 vanidosa Y no te vale ser rabiosa Porque Dios te hizo esa boca solo para mí Es que quiero beber del agua del manantial de tus labios, baby ¡Para arriba! ¡Llena seca! ¡Ah! ¡Y dame mi mambo seco! ¡Ahí! ¡Ju! ¡Mami! ¡Oh, amé! Van, van, vanidosa Y solo quiero, baby, que siempre estés junto a mí Van, van, vanidosa Cuando recibas mi amor, verás, serás muy feliz Vanidosa, vanidosa, vanidosa No te vale ser rabiosa Porque Dios te dio esa boca solo para mí Mojame el alma Que está seca ¡Tierra seca! ¡Ja! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi mambo seco! ¡No amé! ¡Ja! Van, van, vanidosa Van, van, vanidosa Van, van, vanidosa Van, vanidosa Van, 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 vanidosa